¡Ah! ...dedos, los flamencos y todos estos, y los otros tocan en púa. Así. Pues yo, como soy muy chulo, en vez de tocarlo con púa o con dedos así, y pico directamente con los dedos aquí en las cuerdas. Y como también pico con las otras, se tocan muchísimas notas a la vez y queda así como música clásica. Ya verás, a tú te agradarás porque es, tía, te guste, porque es como música clásica. Como ser, así sí. Ya verás, ¿eh? Lo ves que cansa molt. Este es una tonalidad como clásica que ya me agrada ver. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te ha semblat? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Que bien. Tiene una tonalidad clásica. ¿Ai que sí? Falta, falta el regidor. Ya te recuerdo. Ya te recuerdo. Espera, que agafo el acústico que sonará mejor. Yo te recuerdo la música y todo, ¿eh? La música era así, espera. Te recuerdo. Ven aquí. Te recuerdo. Te recuerdo. Te recuerdo. Te recuerdo. Te recuerdo. Espera, un momento ya te digo y comienzas, ¿eh? El tío ha anat a cagar pegando un batido por que ha cagado un batido que ha cagado que ha cagado un batido. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya he cargado! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! Sí, es así. Ya lo tomas del mateo. ¡No! No... ¿Quieres comentar? ¡No me seguía mal ya! Sí, ya va. ¿También ha hecho algo que te digo? ¡No, no, no! ¡Seu, seu! ¡Sí! Bueno, eso es una canción, una nadala que me he mandado yo. Sí, nos hemos aplausos muy buena. ¡Es empantada! Una nadala que ha sortit de, diguéssim, del tema iniciativo, vale. Bueno, sí, creo que lo he dicho. Bueno, pues, a la hora. ¿Me entiendes? Como cada año ha llegado el Nadal, ple de joia y felicitad. Arriba la pau, la alegría y la germana, oh, que aquí ha encantado. Y no cada año se abren, en caballos brindan. Feliços ensagrint, para Cristo per mi surtint. Neu que cau sobre els caders glaçats en una alegre nit d'un dia de Nadal. Gente feliç, plena de regals, somriu tot cantant les Nadales de cada any. És que Nadal és aquí, tothom ho sap, tothom s'estima i senyal d'amistat. El gros d'alpina, el pobre, el ric, el fècil, el fort, deixen de patir. I amb una abraçada tothom riu i diu, amb un to ben alt, arribat Nadal. Arribat Nadal. Arribat Nadal. Arribat Nadal. Arribat Nadal. Arribat Nadal. Molt bé. Doncs, bueno, això és una cançó d'un grup de Nadal moderns, però que també és una part lenta i és com si també fos una mica música clàssica. Encara que a la guitarra hi ha un tros que sona una mica bèstia. De mica bèstia. De mica estrafalari. De mica. De mica. Choque catch. Ég , Ningè או . Algè selves pisé càrèk して ¡Adiós! 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 ¡Qué música maca! ¡Qué música maca! ¡Eh, eh! ¿Qué? ¿Qué te ha hecho? ¡El tío no ha acabado! ¡Ah! Allo de antes, lo acabado! Bueno... ¡Se coble a la chaveta! ¡Eh! Bueno, va, porno ahí. ¡Un, dos, tres! ¡Adiós! ¡Cuándo yo te diga así, cuando yo te diga la lengua, comienza, eh! ¡Venga! ¡Adiós! 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 No puedo cantar. Ay, tío. Eh, eh. Que se ha dejado una pulgada en que... No, no puedo cantar. Bueno, pues no cantis si no puedes. Ah, sí. Que ahora ya no puedo, porque me he hecho gracia, y yo no puedo cantar. No puedes cagar. Si ríes no puedes cagar. No puedo cantar. Mira, escucha, tu, sense envergullir-te, dir, posar-te en aviós, digues, el tio ha anat a cagar, deixant-lo una olor, s'empulladera, que m'ha fet agafar caer. El tio, hòstia, és una idea inventiva. Eh? Ja us he dit. Bueno, doncs ja està, ja has acabat, apa. Al desembre congelat, confusa, retira, abril de flors, coronat, tot el món admira. Quan en un jardí d'amor, neix una divina flor d'una ror, 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 d'una sa, 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 d'una ror, d'una sa, d'una rosa vella, fecunda i punzella. El primer paret a causar la nit tan negrosa, que tot el món no ofusca la vista penosa. Més en una mitjanit, brilla el sol que anés aixit, d'una ve, 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 d'una ia ia ia, d'una ve, d'una ia ia, d'una vella aurora, que el cel enamora, que el cel enamora. A 20 de desembre, om fu, 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 fu. A 25 de desembre, pom-fum-fum. pú, fó, fó. A 25 de desembre, A 25 de desembre, A escut un'ilde urtre, ror, oz i manquer, ror, oz i manquer. ¡Viva la hernia María! ¡Ares todas las marias! ¡Pum, pum, pum! ¡Viva la hernia María! ¡Pum, pum, pum! ¡Viva la hernia María! ¡Pum, pum, pum! ¿Quién dirá el más grande mentira? ¿Quién dirá el más grande mentira? ¿Quién dirá el más grande mentira? ¿Quién dirá el más grande mentira?